Muy buenas, bienvenidos a un video más y bienvenidos un día más en cuarentena Desgraciadamente hoy es el último día que vamos a estar encuarentenados dentro de esta cupla Y estamos en el día 8, hoy ya en el capítulo anterior si no lo vieron Hicimos nuestro trajecito de anti-radiación, anti-coronavirus Así que ya podremos salir, voy a esperar a que sea de día porque es de noche Y bueno, creo que puse recién a cocinar un poquito de algas para tener ya comida Porque como ven tenemos 15, nuestra dieta base de algas, prácticamente no necesité otra cosa Así que bueno, creo que hoy lo que vamos a hacer es salir y recolectar un poquito de cosas del exterior ya Ahí tenemos una, uff, capaz que tendremos que pelear, me gustaría tener una ballesta, ¿no? Antes de salir al exterior voy a obviamente mirar si me falta algo Voy a guardar el hierro que tengo, me voy a dejar 3 por si me tengo que hacer otro pico Y nada más, creo que con esto voy bien Tengo que traer más madera también, así que bueno, salimos Voy a ponerme esto en la segunda mano, las antorchas, ¿por qué? Porque YOLO, vamos a salir, a ver Vamos a salir al exterior, milinos, vamos a salir al exterior, me cago en la leche Ok, estamos al fin afuera Estamos afuera Ay, como que no, vaya, vaya, ya me están hackeando, no se mueven los zombies Bueno, qué recibimiento más lindo después de tanto tiempo Pero bueno, los entiendo, los entiendo, que sepan que los entiendo Muerto GG, matamos ya un esqueleto, genial Voy a recolectar un poco de madera Que creo que nos va a hacer falta mucha madera para hacer el granero Acuérdense que tenemos que hacer un granero también para poner los animales Hablando de animales, tenemos que conseguir gallinas, pollitos, para ¡Ojo! No, 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 no Toma Toma Casi me explotan en la cara, literalmente Si no escuchaba los pasos, me explotaba en la cara Ok, un abeto, voy a plantarlo de vuelta Porque acuérdense Que mientras más árboles haya cerca, mejor, así no tendremos que salir mucho Obviamente extrañaba salir al exterior Pero acuérdense que acá es más peligroso Acuérdense que es una serie hardcore Que nos llegaba a morir, va a ser un F total Lo malo de esto, de este casco que me da Fatiga al picar Y... Y también me da lo que es lentitud Así que... No es... Es leve, pero se siente Voy a mirar alrededor que no me venga ni un bicho Ok, no me quiero perder porque... No quiero perder de vista la cupla Ya que... Ya que... Vivimos por aquí Así que de momento... No quiero vivir afuera Lo soy sincero porque... Me siento más seguro adentro de la cúpula Pero... Ya veremos, ya veremos Ya veremos Lo que sí quiero hacer son la casa de los youtubers Por ejemplo, en aquel terreno de allá Eh... Ya para el próximo capítulo voy a recolectar lana O sea, ustedes seguramente van a ver No van a ver cuánta lana recolecto Ni nada de eso Voy a reproducir un poco las ovejas ahora fuera de cámara Y... Bueno, le cortaré la lana Y así ya podré hacer las casas de los youtubers Lo que sí le voy a poner... Una vez que termino Las cabezas barra casas de youtubers Voy a ponerle vallas alrededor Para que no se cuele ningún bicho raro por ahí dentro, ¿no? Ya, ya veremos cómo le decoramos Ya veremos Seguramente haga un caminito con vallas Ya, ya veremos Por eso necesito mucha madera aparte Necesitamos también encontrar cañas de azúcar Para hacer papel Porque necesitamos un li... Cuero creo que ya tenemos En... Ah, no, cuero no tenemos Cuero no tenemos También necesitamos cuero, eh No me quiero ir muy lejos Por el hecho de que está la casa por acá Lol, pero el exterior es hermoso Voy a abrir la carne podrida Por si me llega a encontrar algún... ¡Ojo! Me está amenazando la bruja La bruja fea esa Vamos a mirar alrededor Vacas Escucho vacas Pero creo que son las mías que están dentro ¡Ojo! Toma ¡Hostias! Vaya hostia le metí, eh Acabo... Me acabo de... ¡Ay, no! No, no, no Esa sí Esa sí ya la la esquivé Ok, esa la esquivé ¡Tira, tira, tira! ¡Tú tira! Hijo de perra Me pegó ¡Yo lo... Yo lo... Toma! Perfecto Me dio una flecha Perfecto Tenemos una flecha Y huesitos Para los perros Ok, acá está nuestra mina Miren Necesito Encontrar una vaca Podría reproducir la que tengo adentro Pero no quiero reproducirla Hasta que no tenga granero ¿No? Ah... Esto es caña ¡Oh, es caña! Perfecto, perfecto, perfecto Tenemos ya caña para papel Perfecto, 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 perfecto Pasto verde Un chullo Tenemos cinco Creo que con estos Ya vamos a hacer para papel Ya les digo Necesito cuero Chanchitos Chanchitos Me veo ahí arriba Con... Ah, no, pero no tengo zanahorias No tengo zanahorias No tengo zanahorias A ver No me quiero alejar mucho de la cúpula No me quiero perder Pero cualquier cosa Voy a poner una marca de Ahí Bueno, creo que se ve De momento carne No necesito Necesito, ya les digo Cuero Pero no estoy viendo La verdad Ningún No veo nada Soy sincero No veo nada Vacas De momento no veo tampoco Así que A ver No veo ninguna vaca Creo que voy a tener que reproducir A las que tengo nomás Y de ahí sacar Bueno, ya veo el bicho Los asaltantes No sé No sé como Yo sé que tenía Algo tenía que ver Esa bandera Como que no tendría que atacar A ese, ¿no? O algo así Porque si no venía Otra oleada Así que No la quiero liar Pero les juro que me molesta Que estén ahí De momento no encuentro Ah, una vaca Una vaca Una vaca Una vaca Una vaca Perfecto, perfecto Se está haciendo de noche Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Toma Oh Me acaba de pegar Desde allá A ver, a ver Se están yendo Si yo les sigo Me llevarán A alguna aldea O algo así A ver Si yo les sigo Me llevarán A alguna aldea O algo Ah, este me quiere pegar ¿Qué pasa? Ojo No, no, no Que están cargando Ojo Que están disparando Toma No, no Ok Sé que no tengo que matar A este Que está acá Uh, que tu culo Le disparó el otro Le disparaste a tu compañero Brother Está a tomar Viento Me soltó la ballesta Ok A este no le tengo que disparar A este no le tengo que matar Algo así Lo que tengo entendido Es que al que tiene la bandera No tengo que matarlo O algo Algo por el estilo Creo que era Bueno, si está Es una de noche Vamos a ir para allá Vamos a irnos para allá Vamos a irnos para allá Para allá Para allá A casa A casita A casita A casita Ojo que me sigue el men Perfecto Pero mira Que es aquí Nuestro queridísimo Hierrito Al fin saliste del agua Este no es Hierrito Este Este es Calabacín Bueno, Calabacín Siempre estuvo fuera del agua Muy pocas veces entró Pero Hierrito sigue Sigue Hierrito Si te ven los suscriptores Que solamente te quedas acá Hacer nada Estaría muy decepcionado de ti Vamos a ver si te va a estar la comida Porque 14 Ok, va lento ¿Cómo se hace el horno? Raro ese A ver Horno Alto horno Alto horno Guacho Se hace con piedra lisa Con un horno Y lingote de hierro Se puede Se puede Pero creo que esto se usa Para hacer minerales No me acuerdo Si se ocupa para Lo que podríamos hacer Es una hoguera Creo que Creo que con la hoguera Con tronco Tres palitos Y un carbón Ok Creo que con esto me sirve Eh Vaya ¿Vieron esos sonidos de Minecraft? Bueno, esos sonidos me cagan Ah, y miren Nuestro querido Amigo del alma Ha partido en su viaje A un lugar mejor Ojalá algún día Vuelva Pero Me dijo que tendría que ir a salvar más vidas Pero me dejó de regalo Una de sus llamas Siempre lo recordaré Y es uno de mis mejores amigos Así que En paz descanso No le pusimos nombre Lo voy a dejar que le pongan Ustedes nombre Yo le digo el peruanito Por el trajecito Y porque lleva una llama Pero ustedes Le pueden poner nombre En los comentarios Y el más votado Por decirlo así Es el nombre que le vamos a poner Así que Ustedes lo dan like Al nombre que le gusta Y De ahí de los comentarios De algún suscriptor Y prácticamente le ponemos el nombre Al aldeano Está en mi corazón igual Yo sé que va a estar en un mejor lugar Y Que yo sé que va a ir llevando felicidad Porque Es un Un hombre de gran corazón Ay me puse sentimental La hoguera Creo que con la hoguera Se cocina más rápido la carne Además podemos hacernos un lugar También así tipo Mira la ballesta Lo tengo bastante Encima me dejó con una flecha Es que es increíble Que gran amigos que son Ay maté una vaquita No quería matarla Pero bueno Necesitaba su cuero Si o si Ponemos los troncos ahí El palito Donde era Ponemos así Tronquitos Y carbón en el medio Y tenemos ya Nuestra hoguerita A ver vamos a poner la hoguera Yo diría que la hoguera Puede ir Aquí no Creo que aquí es un buen lugar Para la hoguera Y podemos Encima está al lado Del muro de suscriptores Así que Súper bien A ver vamos a poner la hoguera Ahí Perfecto Y podemos poner las chuletitas Acá no Ahí Y ahí Perfecto LOL Como mola Como mola A ver Voy a buscar piedra A ver Voy a hacerme unas lositas De piedra Y creo que va a quedar bien A ver con esto Podemos decorar ya aquí Miren por ejemplo Le ponemos una acá Otra acá Otra acá Y otra Acá Perfecto Miren Nuestro nuevo lugar Para contar Nuestras queridísimas historias Vale ok Encima tenemos comida Perfecto Perdón maquita Tuve que matar alguna de tu familia Pero ya te tocará Ya te tocará Ya te tocará La llama Bueno la llama Está bien Bien acá Encerrada Así que no va a poder salir Es nuestra mascota A partir de ahora No puedo subirme No a ver No no me deja subirme Bueno voy a hacer Hoja con esto Ya Papel Perdón Papel Papel Hoja Papel Lo mismo Creo que Si no me equivoco Con esto que tengo Ya puedo hacer A ver Espérense que no me acuerdo Como es la mesa de encantamiento A ver Y el libro Como se hace El libro se hace Con Si puedo Si puedo Si puedo Ok Puedo hacer la mesa de encantamiento Perfecto Venimos aquí Le hacemos Así Pau Pau Y ahora Agarramos el diamantito Pim Pim Y ahora Ponemos El libro Plácate Y ya tenemos La mesa de encantamientos Meninos Ahora nos faltaría Lápiz Lazuli No O creo que eso No es en esta versión Creo que ya no hay más Lápiz Lazuli O creo que si La verdad no tengo idea Bueno ya veremos Donde ponemos la mesa de encantamientos Mmm Yo diría que tendremos Que hacer otra habitación No Creo que una habitación por aquí Creo que estaría bastante bien Cosas que hacer así Y O aquí también estaría bien Ya veremos Ya veremos De momento lo voy a dejar Guardado aquí La mesa de encantamientos Quiero decorar primero bien esto Lo voy a Eso lo haré Fuera de cámaras La La habitación De la mesa de encantamientos Y Y bueno Creo que de momento Está bien De momento Estamos Super Mega Chidoris Y antes de terminar Por si Siempre me olvido Esta vez no lo hice GG en el chat Porque no me olvidé Vamos a escribir El nombre Del suscriptor En el Muro de suscriptores Que de momento Está Duxer Can Editor Chargon Botcat Foxy Tadeo Y Unix Aquí vamos a agregarle A nuestro queridísimo Umber Digo Digo Vamos a agregar a Javi Que seguramente Esto le va a poner feliz A Creo que es la primer mujer Que está en el chat De En el chat De En el ¿Qué estoy haciendo? La primera mujer Que va a estar en el muro De suscriptores El primer suscriptor A mujer De momento A ver Tengo que escribir Javi Esto es El editor Estaría feliz El editor va a estar feliz Porque tiene su Su alma gemela Aquí Así que Creo que se entiende Que es una A ¿No? Bueno le voy a poner Ja Ya saben que esto Es arte puro Los que no Los que ustedes dicen Anime No sabes dibujar Porque son envidiosos Esto es arte puro Yo soy Da Vinci Del Minecraft Ahí está Perfecto Javi Le vamos a poner Ahí un corazoncito Porque la que es mujer Creo que Creo que se va a entender Mejor Espérense A ver si me sale Un corazon Mala mía Ahora Ahora si parece un corazon Y vamos a poner A también A Humberto Digo Lo voy a hacer bullying A Drinka Y a Humberto Hasta que En el último casillero Ahí le voy a poner Recién Voy a poner A Alex A ver Alex Bienvenidos Alex Shooter A ver Alex Shooter Voy a hacer una Así todo chiquitita A Alex Bienvenidos Alex y Javi Al muro De suscriptores Pense que Ahora si Así que bueno Voy a terminar El día Número 8 Aquí Espero Que les haya gustado En el día Número 9 Mañana Ya prácticamente Vamos a iniciar Todas las construcciones Y demás De las casas Díganme Que youtuber De minecraft Quieren que lo haga Primero A mi Personal Me gustaría Que elijan Entre mis Youtuber Amigos Que tienen ahí A la derecha Van a mi canal Y a la derecha Tienen youtubers Amigos La mayoría Suben minecraft Así que Pueden Pueden elegir Cualquiera Pueden elegir A martrix O cellar O duxer O ya saben Cualquiera Pero Podría hacerla A ellos Primero Y luego Ya ir Por Vegeta Rubios Y bla 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 Así que De momento Eso O youtubers De minecraft Que sean pequeñitos Por ejemplo Yo tengo varios Youtubers Que yo miro Que también Lo voy a hacer Por ejemplo Read this world Ustedes no lo conocen Pero yo le voy a hacer A él Que otro más Por ejemplo Bueno A Khan También que sube minecraft Podría ser también Ya veremos Ya veremos En un futuro De momento Eso Así que bueno Espero les haya gustado El día número 8 De cuarentena craft Nos vemos El día número 9 No se lo pierdan Que va a estar Super bonito Bye bye